¡Ay! ¡Cobijita! ¡Cobijita, Finn! Claro que te la traigo. ¿Dónde está? Aquí, ¿no ves? ¿Por qué no la tomas tú? ¡Estoy malito! ¡Pobre de ti! ¡Me da calor! ¡Qué horror, Jake! Hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor. ¡Quiero mi sopita! Lista la sopita para que te cures. ¿Ya te sientes mejor? ¡Sí! ¡Cuéntame un cuento!